¿Qué tal? Le damos la bienvenida a un nuevo video de un canal, les traemos pues esto que se comenta en las redes acerca de que pues Madison está ganando digamos preferencia entre los seguidores de la casa de los famosos pero también corre la versión de que podría estar siendo ayudada un poco más que los demás son especulaciones desde luego pero pues eso es lo que se comenta en las redes sobre todo por lo que ha ocurrido en las últimas semanas o días donde pues bueno cuando está con la materialista confrontación siempre se presenta o al menos eso pareciera a la materialista como la que no está siendo correcta con lo que está comentando y Madison sí y entre otras situaciones que han ocurrido eso ha llevado a muchos a creer que pues Madison además de que es una gran competidora desde luego que está teniendo una muy buena estrategia dentro de la casa pues bueno también podría estar recibiendo ayuda adicional pero bueno eso desde luego son son rumores son únicamente especulaciones que hay en las redes pero ustedes tendrán la mejor opinión desde luego que Madison como lo habíamos comentado en algún video anterior es candidata para ser cuando menos finalista de la casa de los famosos y bueno también había controversia con los porcentajes de los nominados recordemos que así fueron 47, 30 y 23 23 para quien salió desde luego que fue para Eileen pero quedó la duda si 47 fue para Madison o 47 para Diego porque recordemos que quien salió primero del Zoom fue Diego recordemos que no se sabe con claridad y lo hemos comentado en los videos anteriores porque pues han comentado en las galas que no necesariamente en el orden que salen es el porcentaje que tienen así que el 47 pudo ser para Madison desde luego como también pudo ser para Diego muchos hacen referencia a las encuestas de las redes sociales sin embargo no hay que perder de vista que pues no son estrictamente encuestas sino son sondeos y en los sondeos participa pues digamos somos el que está muy interesado en este tipo de encuestas vamos a llamarlas así de preguntas pero pues no necesariamente representan lo que está ocurriendo así que pues bueno desde lo que es un hecho es que Madison tiene un gran apoyo le está yendo bien en la casa y veremos cómo va avanzando más allá de lo que se especula y comenta en las redes acerca de que podría estar siendo pues favorecida de alguna manera ¿Qué creen ustedes? Madison será la campeona ganará esta temporada ¿Qué creen? Esperamos comentarios que vengan al canal hasta el próximo video